... ...y yo, está... ...ideal... ...che un pincelito... ...oye, llegó el día, llegó el día, ya estamos aquí en el teatro... ...y a soltar ya los de tantos meses ensayando, ¿no?, de septiembre y... ...pues sí, la verdad que ha sido cuatro meses muy duro... ...ha sido creo que de los años más duros de... ...que recuerdo de mi carrera carnavalera... ...y nada, y con muchísimas ganas, con mucha ilusión... ...y la verdad que con muchas ganas de soltar ya lo que llevamos... ...que creemos que va a gustar a la gente y esperemos, vamos, que le guste. ¿Te gusta esto de cantar en el tercer día? Pues la verdad es que... ...me es indiferente, la verdad, cantar antes... ...muy tarde no me gusta, excesivamente tarde no, pero bueno, por lo tanto no está mal... ...tiene sus ventajas y sus inconvenientes, la ventaja es que jugamos con prioridad... ...y podemos soltar letras que después no nos van a pisar... ...también podemos ver ahora por ejemplo en el primer pase que traen otras agrupaciones... ...y jugar con esas armas a lo largo del concurso y bueno, creo que tiene su punto de juego. Oye, el tema de maquillaje, ¿cuánto tiempo aproximadamente habéis estado? Pues hemos estado unas tres o cuatro horitas más o menos aproximadamente... ...con el tema de los bigotes que es lo más, un poquito más, la lentilla que había uno que no había cojones de ponérsela... ...y nada, es muy bien, muy bien. Bueno, este nuevo ciclo de la comparsa va a dar un buen sabor de boca... ...es un proyecto ya para el próximo año, venga. Hombre, nosotros de momento pensamos en este año, la verdad nos planteamos... ...qué es lo que pasará en el futuro, tú sabes que el carnaval da muchas huertas... ...depende mucho de lo que ocurra hoy, el devenir de la agrupación... ...pero bueno, la verdad es que venimos muy contentos con lo que traemos, muy confiados... ...y lo primero es pegar hoy, a partir de ahí ya se podrá hablar para el año que viene. Oye, y lo que se había comentado, que estaba los 22 y te lo tengo que preguntar... ...el tema de Agustín, el solete y todo eso... ...bueno, coméntanos tú, a primera mano. El tema de Agustín simplemente ha sido que había discrepancia con una letra de paso doble... ...que bueno, no estaba dispuesto a cantarla porque consideraba que le afectaba a nivel personal... ...y nada, simplemente yo llegaba al acuerdo de que no podía, si no quería cantar la letra no podía venir falla. Además, esto es carnaval... Esto es carnaval, ya está, y las cosas personales van por delante y nosotros respetamos su punto de vista... ...y él ha respetado el nuestro que también, el mío sobre todo. Bueno, ¿Comparsa Alegre o va a ser guerrillera? Comparsa Guerrera, Guerrera, reverde diciendo cosas... ...que es lo que nosotros conseguimos el carnaval... ...y bueno, a ver si cuaja, a ver si encaja con lo que espera del público y jurado, de nosotros. Yona, por último, se está hablando tanto de muchos nombres de comparsa... ...pero que hay gente aquí detrás, ¿no? Por ejemplo, esta comparsa. Hombre, yo siempre lo digo, el año que fuimos nosotros los embajadores... ...fue un año también que vino todo el mundo quitando a Martínez Ares... ...y para nada los resultados fueron lo que la gente esperaron... ...fue un año bastante raro, digamos a priori, por lo que se suele esperar. Y nada, esperemos que este año, si es de la misma manera... ...y somos nosotros los beneficios, pues bendito sea... ...de decirle, bueno, que ganen los mejores, la verdad, pero eso sí, que ganen los mejores. ¿Vale?